facial. Entonces, para hablar de parálisis facial, primero vamos a comenzar con un poco de anatomía y vamos a entender que el nervio facial va a estar compuesto de dos raíces, una raíz motora y una sensitiva. El núcleo motor se va a encontrar en la protuberancia o en el puente del tronco encefálico, que se encuentra en la imagen justo aquí y va a estar muy muy cerca del sexto par. Y también vamos a tener el núcleo salival posterior, el núcleo espinal del trigémino y el núcleo del tracto solitario, que juntos van a formar el nervio intermedio, nervio intermediario o de Grisberg. Lo pueden encontrar con esos tres nombres. Entonces, como los vamos a dividir, va a ser de la siguiente forma. El núcleo motor va a tener fibras eferentes viscerales especiales, que van a provenir del segundo arco faríngeo y van a ser muy importantes para los músculos de la expresión, así como la inervación del digástrico, del estiloyoideo, perdón, y del estapedio, que va a tener relevancia clínica dentro de la parálisis facial. Así vamos a tener el núcleo salival posterior, que va inervar una parte de las glándulas nasales. El núcleo espinal del trigémino va a ser muy importante porque va a tener fibras aferentes somáticas generales. ¿Para qué nos van a servir? Para tener dolor, propriocepción, temperatura y presión. Al tener estos componentes, aunque no provenga del nervio facial como tal, va a ser necesario para toda la inervación de la cara. Y también vamos a tener el núcleo del tracto solitario, que va a tener las fibras aferentes somáticas especiales, que nos van a servir principalmente, perdón, aferentes viscerales especiales, que nos van a servir principalmente para el olfato y en este caso del nervio facial, para el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, si nosotros entendemos como estas dos fibras vamos a tener las fibras sensitivas, que van a estar entregadas por estos tres componentes, y las fibras motoras. Todas van a salir a través de la lámina petrosa del hueso temporal por un orificio que se llama meato acústico o meato interior. Y después de eso vamos a encontrar el ganglio geniculado. En esta imagen lo que quiero mostrarles es dónde se encuentra cada núcleo, el núcleo motor, el salivar superior y el núcleo del tracto solitario, que pues ya dijimos las funciones de cada uno para la inervación de los músculos de la expresión facial, para la secreción de las glándulas salivales, lagrimales e incluso las nasales, y para el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. Van a atravesar entonces la lámina petrosa del temporal y juntas van a crear el ganglio geniculado, que si recordamos un ganglio es el conjunto de los cuerpos neuronales que van a estar acumulados para facilitar la transmisión de la información. Ok, entonces me voy a regresar tantito a la diapositiva anterior solo para mostrarles el ganglio del trigémino que se encuentra aquí, que va a tener sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. En la mandibular va a tener otra rama que nos va a dar el nervio lingual. Esta va a ser muy importante porque en algún punto va a juntar sus ramas con las ramas del nervio facial para llegar a la lengua por medio de las fibras del tracto solitario, que son las fibras aparentes viscerales especiales. Y como se unen, aquí como vemos en la imagen, va ahora la lengua a tener el gusto y la sensibilidad al dolor, la presión, la temperatura y la propriocepción. Entonces, una vez que atraviesan el conducto auditivo interno a través de la lámina petrosa del temporal, van a seguir un conducto que se llama canal facial, pero no todas las fibras. Algunas se van a poder separar para formar el nervio petroso mayor, pero van a tener diferentes funciones dependiendo del camino que sigan. Y algunas de estas fibras que van a seguir el canal facial van a salir por el agujero estilo mastoideo, que esto va a estar mucho más relacionado con los músculos de la inervación facial y con las fibras diferentes viscerales especiales. Y si nosotros nos concentramos ahorita en el nervio petroso mayor, vamos, antes de pasar por este agujero, vamos a seguir el canal facial. Ok, en el canal facial, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos el ganglio que pasó, atravesó y llegamos a este punto, en donde se va a formar el nervio petroso mayor, como también veíamos en la imagen anterior, y va a pasar a través de un hiato llamado del nervio petroso. Y este trayecto va a ir a través de la fosa craneal media, como podemos ver aquí, y va a formar el nervio petroso mayor. ¿Para qué va a ser todo esto? Para que pueda alcanzar un orificio que se llama foramen láserum. Aquí va a ser importante porque se va a encontrar con la arteria carotida interna, que a su vez va a tener las fibras simpáticas de los ganglios cervicales. Por eso vemos que tiene como color amarillo estas fibras. Y en este punto también se va a formar el nervio petroso profundo. Juntos se van a anastomosar, por así decirlo, y van a formar el nervio vidiano, y van a atravesar por el mismo nombre el canal vidiano, hasta llegar a la fosa perigopalatina, donde se van a encontrar el ganglio perigopalatino. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues bueno, va a tener la función de la secreción principalmente de las glándulas lagrimales. En esta imagen también queda un poquito más desmenuzado cómo sacan la estructura, y viene el ganglio cervical superior, que se va a unir con la arteria carotida interna, que viene de la arteria carotida común, y va a seguir el canal vidiano, el nervio petroso profundo, se va a anastomosar con el nervio petroso mayor, y van a llegar a la fosa perigopalatina, y este sería el ganglio perigopalatino. Y pues este es como un resumen de las fibras sensitivas, porque sé que al principio puede parecer un poco más complicado, pero lo más importante a recordar es eso, que vamos a tener las fibras del ganglio del trigémino para la sensibilidad, las fibras del tracto solitario para el busto, y las fibras de las glándulas salivales, lagrimales y nasales. Y lo importante que ahora vamos a tratar van a ser las fibras de las glándulas, perdón, de las fibras de los músculos y de las fibras motoras, que se van a unir en la cuerda del tímpano, que este va a ser otra unión de las fibras aferentes viscerales especiales y las fibras aferentes viscerales generales, que van a seguir otro trayecto para poder darle inervación a los músculos de la expresión facial. Y bueno, lo que quiero resaltar de aquí es que vamos a tener, todas estas estructuras van a pasar por el oído medio en algún punto, a través del canal facial, como les mencionaba, y lo más importante de aquí es que va a haber un músculo que se llama un músculo estapedio, que va a impedir que en la ventana oval el sonido retumbe de forma intensa. Al contrario, va a ayudar a que el sonido se module antes de pasar por toda la cavidad para evitar que nosotros tengamos la sensación de que es un ruido mucho más fuerte. Y en el caso de la parálisis de Bell, este es un dato clínico muy importante, porque como hay parálisis de todos los músculos de la expresión facial, incluidos el músculo estapedio, el paciente va a referir hiperacusia. Y bueno, aquí también podemos ver cómo hay otras estructuras, el nervio de la cuerda del tímpano, que como les dije, tiene las fibras aferentes viscerales especiales y las fibras aferentes viscerales generales, y que van a salir a través del poramen estilomastoideo. Y bueno, aquí está el tendón del músculo estapedio, pero pues aquí lo podemos ver. Bueno, una vez que todas estas fibras que siguieron el canal facial y llegan hasta la cavidad timpánica y salen por el orificio estilomastoideo, se va a ramificar en cinco ramas principales. Incluso está esta hemotecnia de tengo cien burros mansos sin cerebro, que nos sirve para acordarnos de la primera rama, que es temporal, la segunda cigomática, la tercera bucal, la cuarta mandibular y la quinta cervical. La temporal va a enervar a los músculos occipitofrontales, al músculo supraciliar y al músculo orbicular ocular. La cigomática va a ser al cigomático, como lo dice su nombre, mayor y menor, y al elevador del labio superior e incluso al orbicular del ojo. La bucal va a enervar al buccinador, al risorio y al orbicular de la boca. Y la rama marginal va a enervar el músculo triangular, el mentón y el depresor del labio inferior. La rama cervical va a enervar al músculo platisma o también conocido como cutáneo del cuello. Y va a haber una rama extra que va a salir del mismo foramen que les mencionaba, que es el estilomastoideo, y va a enervar el digástrico posterior y el estiloyoideo. Y bueno, esta es otra imagen para representar los músculos de la expresión facial, que pues todos están enervados por el séptimo par craneal. Y bueno, después de anatomía, no sé si alguien tenga alguna duda para poder pasar a los datos clínicos. No, compañera, muchas gracias. Vale, pues comenzamos como tal con un par de definiciones porque la parálisis de Bell es una manifestación etiológica de la enfermedad. Y si hablamos de la parálisis, va a ser la pérdida de la función motora. Entonces, en los casos agudos va a producir hipotonía y debilidad en la cara. Y los pacientes que tengan una parálisis intensa se va a denominar, como les decía, aguda y pues va a afectar todas sus actividades diarias, tales como comer, hablar o expresarse, ya que no van a poder realizar ningún movimiento facial. Y una lesión antigua también puede producir hipertonía, lo cual va a ser muy importante porque hay pacientes que después de sufrir una parálisis continúan con este padecimiento a través de los años. Y bueno, también vamos a tener las alteraciones de la audición que van a ser muy importantes, como les mencionaba, porque como se va a paralizar el músculo estapedio, el paciente va a referir hiperacusia y los sonidos intensos van a ser mucho más molestos de lo que eran antes. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería mencionarles que otros datos clínicos va a ser el ectropión, que va a ser esta reversión del párpado inferior y el paciente también puede referir epífora, que es un lagrimeo excesivo, porque el párpado al no poder ocluir completamente, lo que va a causar es que el ojo va a tratar de lubricar de nuevo esa área, pero pues no va a tener mucho éxito porque no se puede ocluir ni hacer el parpadeo de forma constante. Bueno, también vamos a tener alteraciones en los reflejos, ya que el nervio facial va a ser el brazo eferente de los reflejos trigéminofaciales. Como les mencionaba, a pesar de que las estructuras son diferentes, el ganglio del trigémino se va a unir en algún punto con las ramas del tracto solitario en la anatomía de la cara y pues esto va a tener una repercusión compleja porque el paciente no va a poder reaccionar a un estímulo visual cuando nos acercan algo como amenaza o la mano bruscamente hacia la cara, pues no va a poder ocluir el orbicular del ojo ni tampoco va a tener el estímulo táctil de la córnea, que es cuando tocan la córnea y aunque el paciente lo pueda sentir, no significa que el ojo va a responder adecuadamente a ese reflejo. Y el estímulo eléctrico sobre el nervio supraorbitario o una rama del trigémino, esto se hace en algunos consultorios por lo que estaba investigando y está relacionado con el reflejo glabelar, que pues es más común en niños pero se puede usar en el caso de la exploración para evaluar si hay parálisis de los reflejos cuando se acerca algún objeto o la mano, como les mencionaba, a los ojos. Y las incinesias van a ser importantes porque esto va a ser como un fenómeno que va a incluir fibras de otros nervios. Entonces va a ser una sincronización anormal del movimiento entre los músculos que habitualmente no se van a contraer por acción voluntaria o refleja. Por ejemplo, si la comisura labial se desvía hacia un lado, el ojo se va a cerrar al mismo tiempo y no es algo que tenga que coordinarse necesariamente, pero en la parálisis va a suceder esto. O también puede suceder las famosas lágrimas de cocodrilo, que es cuando el paciente tiene un estímulo gustativo, comienza la secreción lagrimal y pues no son movimientos que deberían estar coordinados, sin embargo, en esta patología lo está. Y bueno, el espasma hemifacial también va a ser muy importante porque las contracciones van a ser tónicas o clónicas, pero esto puede ocurrir no solo en la parálisis de Bell, sino en otros padecimientos y van a ser irregulares porque pues vamos a tener pues la inervación del nervio facial que va a ser tanto sensitiva como motora y pues van a ser muy disparejas una con la otra dependiendo de las características clínicas y pueden aparecer durante el reposo o durante un movimiento voluntario y van a aumentar con la fatiga o con la ansiedad. Y esto no significa que sea un TIC porque los TIC son controlables y desaparecen durante el sueño. En caso del espasmo hemifacial se va a mantener constante incluso cuando el paciente está dormido. Y las mioquimias faciales van a ser los movimientos involuntarios, finos y constantes de los músculos de la cara que van a tener una leve contracción permanente y esto se debe más a una activación continua pero irregular de las unidades motoras vecinas. Es decir que va a tener un ritmo fijo pero con intensidades diferentes. Entonces esto puede ser descrito como una desaferenciación de las neuronas motoras en el núcleo facial y van a descargar estas sinapsis sin parar y lo que va a hacer que tengan este ritmo que va a continuar en el paciente pero con diferente intensidad de movimientos. Y también vamos a poder dividir la parálisis facial por su localización. Es importante señalar si es central o periférica. En esta tablita que está al lado pues nos señala cuál es el territorio afectado principalmente que si es central va a afectar la mitad inferior de la cara porque se me pasó decirles que en el núcleo motor del séptimo par craneal se dividen superior y en inferior. Entonces la parte superior va a enervar los músculos de la expresión facial superiores y la parte inferior pues la misma región y por eso se puede hacer esta diferenciación clínica. Por lo general se afecta a la parte inferior del núcleo por lo que se afecta también la parte inferior. Va a tener una disociación automática. El signo de Bell no va a estar presente y los reflejos faciales pueden estar normales o aumentados porque no se afectaron las fibras que son sensitivas del nervio facial sino el núcleo únicamente. En electromiograma puede ser normal. Realmente no va a ser una... Sí, como un método de diagnóstico confiable porque muchas veces los estudios electrofisiológicos no van a tener relevancia clínica y no pueden que no tenga nada en el estudio pero que el paciente tenga toda la sintomatología. También no va a tener ni disminución de la secreción lagrimal ni del gusto ni de la alteración sensitiva del pabellón auricular. En cambio en la periférica como ya van a estar afectados todas las ramas sensitivas además de las motoras vamos a tener la parálisis en enicara. Por lo general hay una preferencia por la enicara izquierda. Va a haber... no va a haber una disociación automática o voluntaria. El signo de Bell sí va a estar presente. Que el signo de Bell es cuando la parálisis es tan intensa que se puede ver la esclerótica del ojo y la desviación sin cinética del globo ocular hacia arriba y hacia adentro. Más adelante hay un vídeo para que ustedes puedan ver ese signo de Bell y en los estudios electrofisiológicos puede que sí tengamos algún dato de relevancia clínica pero por lo que mencionaban en el libro muchas veces estos pacientes a menos que sea una etiología rara no se les solicita esos estudios para su diagnóstico. Todo es clínico. Y en este caso sí va a haber disminución de la secreción lagrimal porque como les mencionaba las fibras aferentes viscerales generales son las que inervan las glándulas lagrimales, la disminución del gusto por las fibras del núcleo del tracto solitario y la alteración sensitiva del pabellón auricular porque vamos a tener unidas las fibras del ganglio trigémino. Y pues en esta tablita tenemos los principales síntomas con los que nosotros podemos identificar la parálisis facial como la parálisis de los músculos de la cara, del músculo estapedio, la ajeucia, la disminución de la secreción lagrimal, saldival o una hipoestesia auricular porque como el canal facial pasa a través del oído medio de la caja timpánica para ser más específicos, va a seguir su anatomía e incluso el paciente puede referir que la parálisis o la falta de sensación está detrás de la oreja. Y vamos a tener la alteración de los reflejos trigémino faciales porque las fibras se unen y también vamos a tener los síntomas irritativos o positivos que pueden ser el espasmo, las incinesias, las nequimias y las lágrimas de cocodrilo que es como el signo más importante. Y pues estas son las imágenes con las que podemos diferenciarlo, la periférica que es la parálisis de B, la más conocida porque vamos a tener ajeucia y la parálisis en la hemicara, la nuclear, que esta la podemos diferenciar ya que como les mostraba en el puente del tronco encefálico va a estar muy cerca el núcleo del sexto par craneal o obtusens, entonces el paciente puede tener una oftalmoplejía o parecia del músculo recto externo homolateral si es que es de origen nuclear y si es de origen central pues también va a ser de la parte inferior como les mencionaba del núcleo motor del séptimo par craneal y es muy raro que sea en la parte superior, por lo general refieren que es más en la parte inferior de la cara. Y bueno, esta tablita creo que también es importante para poder diagnosticarlo, la más común siempre va a ser la de Bell, pero es importante saber que hay diferentes diagnósticos topográficos dependiendo de la parálisis y para poder identificarlos si es central o periférica, entonces si es de predominio inferior pues sabemos que nos va a orientar hacia otros síntomas o signos de la lesión del sistema nervioso central y va a estar más orientado hacia una lesión hemisférica del tronco y aquí es donde sí podemos mandar imágenes, pruebas de imagen como la tomografía o la resonancia o la consulta con el neurólogo. En cambio aquí si la parálisis se dan ambos territorios, una hipotonía muscular, el signo de Bell, la hiperacusia, ajeusia y la hiposecreción lagrimal o incluso puede haber hipersecreción lagrimal. Vamos a llegar al diagnóstico presuntivo de una parálisis facial periférica. Aguda es que no va a tener ni antecedentes y no se va a afectar ningún otro par craneal. Entonces la parálisis de Bell va a ser el diagnóstico, puede ser leve o incompleta por cumplir o no todos los datos clínicos y pues su tratamiento también va a depender de la etiología. Si esta progresa y evoluciona y se autolimita pues no va a ser necesario recomendar antivirales, pero los corticoides sí van a ser de uso recomendado por la guía de práctica clínica. Y si es aguda va a ser también muy dolorosa y tiene erupción herpética. Y si es aguda, progresiva, bilateral y tiene otros signos y síntomas, pues aquí la etiología va a cambiar y va a ser una manifestación clínica de otra enfermedad como lo podría ser Guillain-Barré, la borreliosis, la sarcoidosis y otras etiologías y ahí sí se deriva el neurólogo. Ah, y lo que me faltaba mencionarles era esta, que era antecedentes de otitis. Va a ser muy importante hacer el diagnóstico diferencial con un colosteatoma porque esto va a ser una colección epitelial queratinizada y se va a descamar dentro del oído medio o el mastoides y puede ocurrir como la consecuencia de la perforación de la membrana timpánica. Entonces es importante hacer ese diagnóstico diferencial en el interrogatorio. Y ahora sí pasamos a las etiologías asociadas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, muchas gracias. Bueno, pues espero no se trabe mucho mi internet y que no me escuche cortada porque a veces yo lo escucho así, pero bueno. La parálisis de Bell también va a ser conocida como la parálisis idiopática del nervio facial y va a iniciar como un evento agudo del séptimo paracranial, como estábamos mencionando. Su etiología puede ser desconocida, pero se va a asociar muchísimo al virus del herpes simple tipo 1, siempre y cuando se haga una prueba serológica. Pero a veces se utiliza como sinónimo la parálisis idiopática del nervio facial y la parálisis de Bell porque no siempre se realiza la PCR que pueda confirmar que proviene del virus simple tipo 1. Entonces va a afectar principalmente a una de cada 60 personas en el transcurso de su vida y no va a tener predilección por ningún grupo étnico ni por algún grupo de edad, pero va a ser importante resaltar que es mucho más común en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre o en la semana postparto. El cuadro clínico típico lo vamos a mencionar más adelante y su diagnóstico va a ser que no existe ningún otro factor de riesgo. Comenzó, tiene un inicio súbito, es agudo y no hay ninguna otra afectación en el examen neurológico y tampoco hay una lesión de herpes zóster en el conducto auditivo externo que eso nos orientaría más hacia un síndrome de Ramsey-Hohn. Entonces, si pasamos a las manifestaciones clínicas, aquí a ver si cargo un video, en el que va a ocurrir la parálisis va a ser repentina, puede ocurrir en el transcurso de un par de horas y va a ser unilateral. Eso es lo importante porque rara vez es bilateral y ahí es donde el diagnóstico se hace diferencial con Guillain-Barré, sarcoidosis, enfermedad de Lyme, etcétera, etcétera. Y en este video, no es para verlo completo, pero sí que vean las características clínicas que tiene el paciente como la flacidez de cejas, la incapacidad para cerrar los ojos, la desaparición del pliegue nasolarial y la caída de la comisura de la boca. Aquí, como podemos ver, pues no puede realizar ninguno de esos movimientos. También va a haber disminución del lagrimeo, la hiperacusia y la pérdida de la sensación del gusto. Ahorita que intente cerrar los ojos, va a aparecer el signo de Bell, que es cuando, pues no terminan de ocluir y el globo ocular se retrae hacia arriba y hacia adentro. Y bueno, es importante mencionar que la parálisis aguda va a ser un evento psicológico muy importante para el paciente porque va a estar relacionado con un grado considerable de angustia psicológica y una restricción de las actividades sociales. Y además, pueden referir que tuvieron un evento de ansiedad o de estrés bastante fuerte antes de que la parálisis ocurriera. Y pues el diagnóstico va a ser principalmente clínico. Como les mostraba en el video, pues todos los músculos de la expresión facial no van a llevar a cabo sus funciones normales, ni para ocluir el ojo, ni sonreír, ni poder hacer ningún tipo de gesto, ni mostrar los dientes, ni fruncir los labios, absolutamente nada. Y el examen físico tiene que estar dirigido a que solo esté afectado esa parte motora y que podemos encontrar en la parte sensitiva a geusia o alteración en las secreciones lagrimales. De lo contrario, si nosotros encontramos alguna otra manifestación clínica, va a ser importante hacer el diagnóstico diferencial. También como buscar vesículas o costras, lo que indica herpes zóster, o lesiones en la glándula parótida. Y como les mencionaba, los estudios electrofisiológicos, pues no van a tener una relevancia clínica de importancia, por lo que se puede usar la escala de House-Bragman, que va a ir de menor a mayor. En el grado 1, pues vamos a tener una función normal de todos los territorios, hasta el grado 6, donde va a haber una parálisis total, no va a haber movimiento facial, y una pérdida total del tono. Y los estudios e imágenes solamente se van a recomendar si hay algún dato clínico atípico, como les mencionaba, otra afectación de otros pares craneales. Pero si no lo hay, no se considera necesario hacer serología, por ejemplo, de sífilis, de borrelia, de análisis de líquido cefalorraquídeo o una resonancia. Realmente no son de relevancia clínica. Y en la guía de práctica clínica, esto es lo que nos menciona que nosotros podemos encontrar a la exploración física, la ausencia de los pliegues frontales, el incremento de la apertura palpebral, la exposición del globo ocular, la goftalmos, que es imposible ocluir los párpados por completo, ectropeón, que es la reversión del párpado inferior, la ausencia del pliegue nasogeniano, el ángulo de los labios, elevar la ceja, el entrecejo, arrugar la nariz, pues todas las expresiones que haríamos normalmente. Y en el diagrama de diagnóstico nos marca primero la historia clínica, se diagnostica con la parálisis facial por los datos clínicos, se hace su clasificación de House-Bragman y dependiendo del grado en el que estén, va a ser el tratamiento. Del grado 2 al 3, la corticoterapia va a ser de ayuda con prednisona y mantener lubricada la superficie ocular y la oclusión parpebral para evitar que exista resequedad en el ojo. Y del 6 al 7, la corticoterapia va a ser en las primeras 72 horas y los antivirales van a ser importantes dependiendo del análisis clínico del médico en este caso. También vamos a tener que mantener una superficie ocular lubricada y una oclusión parpebral por las noches. La revisión va a ser a los 10 días y si hay mejoría de alta y si no, a segundo nivel de atención. Entonces, en cuanto al tratamiento, en el libro de Sarrans nos menciona que es un miligramo por kilogramo por día durante 5 a 7 días. Pero en la guía de práctica clínica nos dicen que son 60 miligramos de prednisona por día durante 5 días hasta la reducción a los 10 miligramos por día hasta llegar a los 10 miligramos y suspender. Y en cuanto a la etiología viral, pues va a depender si el médico piensa que es necesario recetar algún antiviral, se puede utilizar balaciclovir, un gramo cada 8 horas durante 7 días, pamciclovir, 250 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Y se recomiendan estos dos fármacos porque en Sarrans menciona que la ciclovir requiere de 5 dosis diarias y por lo tanto, estos dos fármacos es mucho más sencillo de llevar su control y su posología. Y es fundamental prevenir con oclusiones, gafas y lágrimas artificiales el daño en la córnea durante los días en los que el paciente no pueda acluir el ojo. Y pues esto se va a hacer colocando los colirios o las lágrimas artificiales y cerrando el ojo con un poco de cinta y una gasa al dormir. Y el pronóstico es que si la parálisis clínicamente es incompleta, la evolución va a ser favorable en el 90% de los casos. Si ocurre en niños, el pronóstico va a ser bastante bueno y la recuperación es del 100%. Y el principal indicador pronóstico va a ser que es hacia la sexta semana. Si ya no hay ningún otro síntoma o manifestación, pues el paciente se puede dar como remisión del caso y si no, el paciente puede seguir con el padecimiento, pero ahora con un síndrome posparalítico facial. Estos son algunos ejercicios que la guía de práctica clínica recomienda para que el paciente retome la actividad de los músculos. Y en algunos casos mencionan que puede ayudar a un porcentaje de pacientes, pero a otros no, pero de todas formas se da como recomendación para intentar acelerar la recuperación. Y bueno, si pasamos con el síndrome facial posparalítico, pues una vez que terminó nuestra parálisis idiopática o parálisis de Bell, va a tener una combinación de síntomas en donde pueda haber parecia, contractura tónica, contracciones clónicas, sin cinesias y lágrimas de cocodrilo. Y va a ser desencadenada por factores muy aleatorios como comer o la exposición al frío o al viento. Y el tratamiento que mencionaban que era de mayor beneficio eran las infiltraciones de la toxina botulínica en pacientes que así lo requirieran, pero todo esto va a ocurrir por una reinervación aberrante. Es decir, que el territorio nervioso que solía enervar esa parte, ahora no lo va a hacer. Es como si se cambiaran las fibras en la parte superior del núcleo motor y en la parte inferior. Y también se conoce como una transmisión efáptica de la lesión. Es decir, que el impulso nervioso de una fibra a otra, a través de las membranas, pero no van a ser sinapsis, sino que va a ser una reinervación aberrante y la transmisión efáptica que en un intento de volver a tener la inervación que solía tener el cuerpo, pues ya no va a tener la misma fineza o sensibilidad que las fibras que les tocaba inervar correctamente ese territorio. Y bueno, pasamos a el síndrome de Ramsey-Hunt, que va a ser el principal diagnóstico diferencial. Y va a ser muy importante porque va a ser una complicación otológica de la reactivación del virus del herpes zóster. Y bueno, ¿cómo se va a poder visualizar? Además de la hipoestesia en el conducto auditivo externo, vamos a tener las vesículas, como lo vemos en la imagen, además de acúfenos, sordera y vértigo, porque va a afectar el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Y ¿cómo es que va a suceder todo esto? Pues si recuerdan el ganglio geniculado en la parte de anatomía, pues ahí es donde este virus se va a reactivar y va a permanecer latente en el ganglio geniculado y va a tener su propagación a través del octavo par craneal, además del séptimo par craneal. Y puede incluso llegar a afectar el trigémino, el clozofaringeo o el vago, dependiendo de qué tanto avance el virus. Y bueno, su diagnóstico va a ser clínico en el momento en el que se detecten las vesículas en el pabellón auricular. Y en cuanto a pruebas de serología, podemos tener elevación del título de anticuerpos con una IgM positiva o una IgG superior cuatro veces al título basal, además de la presencia del ADN viral en cualquier tipo de secreciones faciales, como lágrimas, saliva o líquido del oído medio. Y su tratamiento va a ser con aciclovir, esta va a ser su posología de 800 miligramos cinco veces al día, famciclovir, balaciclovir y pretensona. Y la parálisis bilateral simultánea. Esta va a ser muy importante porque la diplegía facial no suele ocurrir en los pacientes que tienen una parálisis facial periférica o idiopática o de Bell, porque esto se va a asociar a otras etiologías, porque es muy raro que afecte de forma bilateral al paciente y se va a relacionar más con Guillain-Barré, enfermedad del Lyme, neuroborreliosis, sarcoidosis, herpes, VIH y otros virus, y el síndrome de Melkerson-Rosenthal, que vamos a hablar más adelante. Y aquí es donde sí se van a solicitar otros estudios de diagnóstico que sean relevantes para hacer el descarte de etiologías, ya sea con estudios de imagen craneal, corporal, la punción lumbar, si es que está indicada, la serología, las biopsias ganglionares, y bueno, dependiendo de cuál sea la etiología, pues va a ser el tratamiento. Y bueno, vamos a tener ya casi por último este síndrome de Melkerson-Rosenthal, que va a ser muy importante porque es una condición rara, familiar y de etiología desconocida. Y va a ser episodios frecuentes de parálisis facial, inuchazón facial episodica y una lengua fisurada. Esta va a ser la triada de este síndrome, pero no siempre se puede encontrar en todos los pacientes. A veces van a ser manifestaciones incompletas y es por eso que no siempre se sospecha de este síndrome en cuanto acuden a consulta. Y bueno, como les mencionaba, la triada va a ser los episodios repetidos de la parálisis facial, los brotes de edema facial y de los labios, y la lengua plicata o escratal. Y en este caso, los tratamientos pueden ser diversos porque se desconoce la causa y no hay un tratamiento específico que esté delimitado para tratar este síndrome, por lo que va a ser muy amplio. Pueden ser el uso de antibióticos, antihistamínicos o corticoides, e incluso de algunos antivirales como infleximab y adalimumab. Y por lo general, la repetición de las parálisis faciales van a dejar secuelas importantes en el paciente como espasmos y cincinesias que obviamente van a afectar sus actividades diarias. Y por último, pasamos al espasmo facial, que sí, creo que sí se cambia. Sí. Y aquí lo vamos a dividir en dos, en primario y secundario. El primario va a ser idiopático o familiar en un 2 a 3% de los casos y principalmente se debe en el 70% de los casos a tortosidades o bucles en las arterias cerebelosas antero-inferior y postero-inferior que van a estar comprimiendo la salida del nervio facial en el puente o protuberancia del tronco escefálico. El secundario va a ser después de una parálisis facial de tipo BEL o un espasmo posparalítico, anomalías vasculares como aneurismas, tortosidades, vertebro-brasilares, malformaciones arteriovenosas y tumores como chanomas, meningiomas u otros o esclerosis múltiple. Y pues esto también va a ser considerado una reinervación aberrante como les mencionaba que son fibras que no deberían estar inervando este territorio sin embargo lo hacen con la intención de volver a recuperar esas capacidades motoras o sensitivas pero no de la manera adecuada y sobre todo va a ocurrir en el punto de la inflamación y vamos a tener también la transmisión efáptica que era lo que les mencionaba que va a haber un impulso nervioso de fibra a fibra pero no necesariamente va a haber una sinapsis por eso vamos a tener manifestaciones clínicas como las que vemos bueno, de las que vamos a hablar que bueno, va a afectar a las mujeres en la edad media o avanzada de la vida y muy poquitas van a tener menos de 30 años y clínicamente va a comenzar con la contracción y el cierre involuntario del orbicular del ojo sobre todo del párpado inferior y también puede cambiar de acuerdo a su intensidad o de acuerdo a la frecuencia con la que ocurre este espasmo pero va a ser constante y se puede extender hasta el platisma o el cutáneo del cuello que también se llama así o toda la hemicara también se puede ver afectada también va a tener una persistencia de este espasmo durante el sueño podemos tener migraña neuralgia facial neuralgia de la garganta acúfenos otras manifestaciones que es la hipertensión arterial que también se atribuye a que existan estos cambios como factor de riesgo y puede afectar el trigémino el vestíbulo coclear el glosofaringio y el vago además de tener las incinesias y si nosotros nosotros lo dividimos en el por qué ocurre esto podemos tener que sea un espasmo producido por compresión en donde la salida del nervio que si recordamos era el foramen estilo yoideo las fibras del orbicular se van a afectar y luego van a afectar los otros músculos en cambio si este espasmo es secundario a una inflamación periférica del nervio todas las fibras van a estar afectadas y en estos casos si se va a recomendar las pruebas de imagen para poder detectar alguna tortuosidad o anomalía vascular y si hay algún tipo de compresión o tumor en el trayecto del nervio facial sobre todo en el canal facial y bueno aquí podemos ver que se va a distinguir de otros movimientos anormales porque los tics se pueden controlar en cambio pues el espasmo no ni siquiera durante el sueño además vamos a tener las mioquimías e incluso crisis epilépticas motoras focales entonces otros otras manifestaciones clínicas van a estar limitadas como les decía si es que es por compresión del nervio van a estar limitados al territorio superior de la cara como es el plefaroespasmo o al territorio inferior oromandibular o pueden ser globales en el caso de que sean inflamatorias pero la similitud que todas tienen es que van a ser prolongadas simétricas y bilaterales y pues en esta imagen nos señala que en el espasmo hemifacial hay un bucle en la arteria vertebral que va a impactar el origen del nervio facial y por eso tiene este espasmo y pues el tratamiento igual va a estar más dirigido hacia volver a activar los músculos de la expresión facial y controlar las miocomías por medio de carbamazepina clonazepam o levetirazam o pregrabalina que van a ayudar con el espasmo y el tratamiento de elección para evitar que vuelva a ocurrir va a ser las infiltraciones de toxina botulínica y en casos mucho más graves se recomienda la descompresión microquirúrgica pero encontré que no se suele practicar con frecuencia que primero se intentan las alternativas farmacológicas porque es un tratamiento agresivo sin embargo tampoco tiene índices de morbilidad y mortalidad altas y lo único que no va a poder solucionar en el caso de estos pacientes es que pueden terminar con una sordera neurosensorial porque pues el tratamiento no va a poder mejorar la pérdida del oído que ya tenían previamente y bueno eso sería todo de mi parte no sé si tengan alguna duda pregunta comentario sugerencia ¿alguna pregunta? ¿algo que quieran contribuir que hayan escuchado o leído? bueno doctora entonces digamos que la clasificación directa de la parálisis facial solamente sería clínica que ya como tal los estudios de gabinete ya no serían tan útiles la clasificación tú la puedes clasificar de acuerdo a lo que ahora sí a lo que tú te bases uno es en el tiempo de evolución si es aguda si es crónica si es central si es periférica debido a la etiología todo eso está en relación a la clasificación que se utilice de la parálisis facial en el caso que en el caso que acabamos de ver pues la podemos dividir en las dos grandes categorías como es aguda crónica y central o periférica dependiendo las las causas por ahí ponme tus primeras diapositivas ya de no de anatomía sino de la parálisis donde viene la clasificación y la etiología y efectivamente en base a la clasificación clínica tú puedes comenzar con los estudios de gabinete recordemos que puedes tener una simple parálisis facial de tipo Bales que es la más común y a la que tal vez algunos de ustedes hayan visto algún paciente o tenido algún familiar cercano que haya tenido este tipo de alteraciones y es evidentemente clínica no me sigo era esta doctora es que no alcanzo a ver tu tabla ah esta es de la clasificación house pragma para la clasificación o esta ese es el algoritmo diagnóstico pero si en términos generales así la podemos nosotros comenzar el diagnóstico y efectivamente es de forma clínica una vez que ustedes ya establecen las características clínicas de su paciente podemos comenzar a determinar la necesidad o no de una un estudio de imagen que nos oriente a saber cuál fue la causa que desencadenó la parálisis facial recordemos que al final de cuentas la parálisis facial es una entidad que afecta la musculatura de la mímica facial pero que va a generar no solo alteraciones estéticas sino funcionales y psicoemocionales en todos nuestros pacientes entonces si es importante establecer el diagnóstico y en base a lo que nos diga el paciente nosotros podemos ajá si quieres César el el tipo de parálisis que estamos enfrentándonos las causas etiológicas no todos los pacientes van a hacer lo mismo seguramente tendremos pacientes con algunas enfermedades que comprometen el sistema inmune y que se van a ver asociadas a algún tipo de proceso infeccioso agregado que puede desencadenar en la en la afección del séptimo par craneal y por tanto parálisis facial entonces la etiología y naturaleza de la lesión que la causa va a ser importante establecerla y saber en el lugar exacto donde se produjo la lesión su compañera nos decía todas las vías y nervaciones si el paciente tiene alguna situación de lágrimas de cocodrilo sabemos que está cerca de los ganglios la intensidad de la lesión si es una parálisis moderadamente grave o es una parálisis leve generalmente esto nos va a hablar el tiempo que va a tener la recuperación de los pacientes también el tiempo de transcurrido desde el inicio de la afectación del enfermo con el momento en el que llega al examen para establecer el diagnóstico con ustedes el paciente eso también va a ser una situación importante que tendrán ustedes que determinar porque va a ser la situación en relación al éxito que ustedes puedan llegar a tener en el tratamiento de estos pacientes tenemos los síndromes los síndromes que si quieres regresa un poquito más adelante pásame la que sigue esta obviamente la parálisis facial de Bell es la más frecuente es la actividad de causas prácticamente idiopáticas hay situaciones que pueden desencadenar clásicamente la situación de estrés la situación de inmunocompromiso si también están asociadas pero no hay una relación directamente que te lleve a esta a que se desarrolle ese tipo de parálisis puede ser un paciente que la noche se acuesta bien en la mañana amanece con alteraciones en la mímica facial que nos dan este tipo de alteraciones la que sigue el síndrome de Ransom Hunt que es claramente pues alteraciones sobre todo alteraciones en la sensibilidad del conducto auditivo externo que están en relación pues a un proceso viral totalmente descrito de hecho vamos a ver Herpes Zoster más adelante esta es una de las complicaciones que se pueden presentar en algunos pacientes otro es el síndrome de Guillain-Barré adelante este puede dejar secuelas igual que este síndrome el de Melchison-Rosenthal son pacientes que van a tener una recurrencia en los episodios de parálisis haciendo mucho más factible tener alteraciones ya permanentes en estos pacientes ¿no? del tratamiento que dan pues solamente lo que hace es mitigar de forma momentánea el episodio que se está presentando pero no hay algo que nos diga que algún monoclonal o algún tratamiento con unos supresores nos va a ayudar a frenar esta respuesta que está teniendo el paciente es lo mismo prácticamente el estomofasión son como secuelas de alguna parálisis sobre todo lo más frecuente es secundaria la parálisis se ve que los pacientes puedan llegar a tener y el tratamiento el tratamiento está en relación a lo que es la pues el tratamiento multidisciplinario aquí la importancia es hacer un diagnóstico precoz hacer la delimitación como se los mencionaba su compañera en cuanto a esa parálisis sobre todo si es central o si es periférica con esto se podrá determinar de forma inicial cuál es la estrategia diagnóstica que vamos a seguir si un paciente tiene alguna situación relacionada probablemente a una tumoración con neurónoma del acústico alguna situación que nos indique algo más grave que podamos nosotros tener acceso a una tomografía a una resonancia magnética con la finalidad de establecer cuál es la etiología de la parálisis que es central sobre todo que está condicionando que tengamos afección central y hacer un tratamiento oportuno sobre todo neurocirúrgico en algunos de los casos cuando ya se tiene el diagnóstico y sabemos que es una parálisis que podemos dar un tratamiento integral y que nos requiere mayor alteración más de tratamiento médico el tratamiento médico generalmente es multidisciplinario que es lo que la que sí que es lo que se establece uno es establecer más que nada cuáles fueron las causas o circunstancias que el paciente está teniendo para hacer las modificaciones en los hábitos en el estilo de vida en mejorar las condiciones de nuestro paciente algunos medicamentos nos pueden ayudar a mejorar la neuroconducción de nervio por eso se pone ahí siempre en cuanto a la carbamazepina y la pregabalina que son neuromoduladores y los otros son ansiolíticos y sedantes esto nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad y la sensación de contracción y rigidez de los músculos que pueden estar asociados a la parálisis facial entonces una vez que nosotros establecemos esta situación hay que empezar nuevamente con la terapia de rehabilitación recordemos que tenemos dos a tres meses después de que se inicia el cuadro para obtener la mejora en los síntomas la mejora en los síntomas en cuanto a la evolución de los pacientes se dice no sé que hayas leído tú en relación a la rehabilitación física del paciente con parálisis facial pero en promedio se dice que si en dos o tres meses no no tenemos una mejoría evidente de la sensibilidad y fuerza de los músculos de la mímica facial generalmente esto es ya una situación que se va a persistir a pesar de que se continúe con la terapia de rehabilitación si esto sucede en algunos pacientes pues la situación de verse deformado con una situación tanto del ojo la boca hacen que el paciente pues entre en un estado depresivo en algunos pacientes si tienen acceso a esto o si quedan con alguna secuela permanente inclusive se puede recurrir a una situación quirúrgica para tratar de mejorar la apariencia de las personas ¿no? entonces ahí entraría la situación de cirugía plástica y reconstructiva para tratar de mejorar y hacer las correcciones colgajos ¿sí? en cuanto a la cara pues para tratar de mejorar la situación definitiva del paciente que queda con algún tipo de secuela no sé no sé qué le hice o qué leyeron ustedes de la rehabilitación ¿qué nos pueden contribuir? pues en la guía de práctica clínica mencionaban que sí se recomendaba la rehabilitación pero que no era en todos los casos no siempre significaba una mejoría en el paciente y que recomendaban la acupuntura pero que en ciertos pacientes podía funcionar y en otros podía no tener efecto si si quieres pasa la que sí si hablan de acupuntura hablan de calor hablan de electroestimulación se habla de radioterapia inclusive ¿no? entonces son situaciones que de terapia de ozono en algunos casos ¿no? aquí la situación es tratar de mejorar las condiciones clínicas establecer una situación clínica ir puntuando a través de los diferentes tablas para nosotros evaluar a nuestro paciente y establecer cuál es la mejor opción de tratamiento no a todos los pacientes les damos esteroides no a todos los pacientes se les da complejos vitamínicos entonces tiene que ser muy puntual en cada caso y sobre todo estar evaluando muy de cerca la evolución del tratamiento que nosotros estamos ofreciendo en nuestros pacientes estarlo citando al menos cada dos semanas para ir pidiendo la deformidad facial la fuerza de los músculos de la mímica para ir viendo si nuestro tratamiento está teniendo una evolución satisfactoria y si realmente va a haber una mejoría real en nuestros pacientes no recuerdo si dijiste el porcentaje que de los pacientes que tienen mejoría y que regresan a la normalidad pues decía que en el 90% de los casos mejoraban en el caso de los niños era un 100% y que si para la sexta semana todavía no había remisión de la mímica facial entonces ya se consideraba alguna otra etiología para que tuviera un síndrome paralítico post facial exactamente más o menos son de 6 a 8 semanas en los que tenemos que ver esta situación entonces efectivamente la mayoría de los pacientes afortunadamente tienen una buena evolución desgraciadamente esto puede recaer y pueden volver a tener algún tipo de pues de situación de recurrencia de esta parálisis facial y pues obviamente con cada episodio es una agresión más al nervio que puede llegar a tener secuelas y es que esto no se corrige en los casos más severos como son los asociados a los de compresión directa del nervio algún tipo de tumoración alguna situación etiopatogénica importante por ejemplo la esclerosis múltiple el síndrome de Guillain-Barré entonces estamos hablando que ahí sí llevamos tratamientos de más larga más largo tiempo utilizando que es de ACTH esteroides entonces pues ahí sí estamos viendo la situación de son entidades más complejas que muchas de ellas pues deben ser hospitalizadas para tratar de mejorar la situación de los pacientes que se pueden aunar a otro tipo de manifestaciones clínicas ¿alguien más? no escuché lo de si comentaste lo de las incinesias así que eran la sincronización anormal del movimiento entre músculos que habitualmente pues no se contraen a la vez como que cuando se desvía la comisura bucal se desvía el ojo se va a cerrar o las lágrimas de cocodrilo que son por algún estímulo gustativo y el paciente empieza a tener secreción lagrimal correcto si leyeron todos el tema chicos es importante que la lean para que ustedes vayan revisando el tema con la expositora o con quienes pongan los temas y sea mucho más fácil y no tengan que volver a leer el tema es como si lo vieran dos veces entonces si es importante que vayan haciendo la revisión del tema antes de la clase yo doctora yo quiero comentar algo este bueno nada más me surgió una duda ahí en lo del tratamiento farmacológico la compañera comentó que se prefería la prednisona ¿no? y bueno ya dependiendo de sea el sarrans o la gps es lo que refiere al trataje pero ¿por qué no se prefieren terapias con corticoides intramusculares o así o sea ¿por qué la vía oral? porque recordemos que en la vía de los esteroides tenemos estamos hablando que vamos a empezar con tratamientos relativamente largos estamos hablando que los pacientes pueden estar de 6 a 8 semanas en tratamiento en tratamiento en tratamiento los esteroides tienen cierta vida media si tú hablas por ejemplo como cuál esteroide cuál es tu duda los esteroides que tienen una vida media como el que se da que es la prednisona nos permite tener niveles suficientemente detectables en sangre para mantener un proceso de división de inflamación mucho más tiempo que es lo que normalmente damos en los pacientes que tienen algún tipo de inflamación secundario a una enfermedad sistémica como lo es artritis reumatoide luxeritematoso todo lo relacionado a enfermedades reumatológicas los esteroides de corta duración que generalmente se aplican ya sea intramuscular o bien intravenosa estamos hablando de hidrocortisona son esteroides de corta duración y corta vida en sangre una vez que se aplican ¿sí? entonces no sé por ejemplo a cuál te referirías o cuál te causaría como qué duda cuál te gustaría que diéramos en los pacientes pues es que generalmente se les da dexa ¿no? pero la dexametasona es de depósito recuerda que tú estás hablando para situaciones por ejemplo ortopédicas ¿no? y de hecho ni siquiera ya en ortopedio se dan este tipo de esteroides ¿no? están relativamente próscritos por la situación de pérdida de la materia ósea y de generación con el paso del tiempo entonces son esteroides de depósito que no sabemos cuánto se libera todos los días no tenemos un control de la vida media de la dosificación de esteroides que estamos dando al paciente entonces por ejemplo en pacientes que tú das o empiezas bolos ¿no? en pacientes a lo mejor que tienen una situación de inflamación cerebral importante lo que haces es administrarlo intravenoso y das y boleas ¿qué significa? que por ejemplo metes un gramo intravenoso de dexa pero lo metes a lo mejor dos o tres días en el paciente que está en una terapia intensiva con un síndrome de Guillain-Barré por ejemplo y lo que haces es monitorear la respuesta inflamatoria y vigilando la otra parte recordemos que al final de cuentas son esteroides y hacen inmunosupresión el paciente se puede sobre infectar entonces una vez que tú empiezas una terapia de esteroides de este tipo a dosis altas intravenosos tienes que tener una protección para evitar sobre agregación bacteriana en estos pacientes una vez que tú terminas de voleo inhibes el proceso inflamatorio de forma abrupta que es lo que requieres para tratar de mejorar las condiciones de tu paciente empiezas con terapias orales el tipo predizona en dosis de disminución hasta llegar a suspender recordemos que haces una indivisión de la vía normal de producción de esteroides en el cuerpo al estar administrándolos y tú tienes una suspensión abrupta vas a tener problemas a nivel de muchos órganos que el paciente va a empezar con alteraciones entonces todos los esteroides los damos en dosis de reducción pero si estamos hablando de situaciones muy graves si se les da se les da intravenoso pero si esos pacientes están hospitalizados de exa intramuscular y que la pongas cada semana o cada mes no ok gracias doctora de nada la mayoría de los pacientes tienen una recuperación buena obviamente aceleramos la situación si damos por ejemplo antivirales en el caso de alguna situación asociada a una enfermedad viral el herpes algunos otros virus que generalmente causan este tipo de situaciones lo que hacemos es acelerar el proceso de curación del paciente y aceleramos el proceso de curación con muchas estrategias que ustedes pueden leer diferentes cada escuela maneja sus propias estrategias desde la rehabilitación la electroestimulación a los local radioterapia muchas situaciones todas están encaminadas a tener una mejoría y un avance franco en la situación del paciente y que poco a poco vaya teniendo o que visualice su mejoría cada vez que se vea el espejo digo yo no en mi familia no he tenido a nadie directamente que yo pueda ver más que en las consultas de repente cuando era médico general veía algún tipo de alteraciones faciales pero nunca una situación que yo viviera a corto a corta distancia para ver la situación emocional pero supongo que es una situación compleja que te veas que no puedas comer que se te salga la comida de la boca ¿no? el día a día que te vayas viendo toda esta situación que tiene que ser anímicamente complicada inclusive se pueden mandar con el psicólogo pues para mejorarles porque al final de cuentas estamos hablando que en promedio puede durar desde menos de un mes hasta aventarse dos meses con este tipo de situaciones ¿no? la mayoría de ellos cura o se autolimita espontáneamente ¿sí? aún y a pesar de que a lo mejor no demos nada es parte del proceso evolutivo de la enfermedad pero aquí la situación es uno no sabemos cuáles van a curar de forma espontánea y lo van a poner poder autolimitar sin la ayuda del médico ¿no? pero para estos pacientes siempre siempre es importante que acudan con ustedes que sepan cuál es la situación clínica que puedan ustedes identificar cuando se trata de una situación periférica cuando es una situación central y dependiendo de esto empezar a hacer la pesquisa de algunas otras causas que hayan propiciado la presencia de este tipo de afectaciones para mejorar y dar un tratamiento adecuado en sus pacientes y todos los pacientes que queden tienen la suerte de tener algún paciente que quede con alguna secuela saber el momento en que lo van a referir con un fotovino o un cirujano plástico para que ellos hagan lo que corresponde y mejorar la vida de ese paciente que pueda llegar o no tener algún tipo de secuela si ustedes buscan por ejemplo en la literatura van a encontrar algunos ejercicios que se llaman movimientos activos donde ustedes pueden verlos ahí la manera en que le van a dar las indicaciones iniciales a su paciente y si tienen la oportunidad de enviarlo a una terapia de rehabilitación pues sería excelente vale gracias doctora no ustedes chicos compartan las presentaciones con todo su grupo si ya las compartimos por classroom ah bueno perfecto entonces mañana mañana quien da la clase yo para ángel ángel bueno esa es clorosis múltiple verdad si esa es clorosis múltiple otro tema muy complejo más complejo que este entonces pues si hay que que leer un poquito más el tema si le gustaría le gustaría que enfoquen algo en lo particular pues mira al final de cuentas se tiene que tocar un poco de todo muy específico en lo que son el sistema de clasificación no entonces es el primer tema de neurocoven no ya es el último entonces ya revisaron todo lo que es anatomía sí no sí doctora ya ah bueno entonces para que lo hagas este más enfocado al tema como tal para que no tengamos que hacer toda la revisión de las guías bueno ahora le pasa mañana nos vemos igual a las 12 por favor sí doctora muchas gracias muchas gracias hasta luego doctora hasta luego ya le mandé la lista por whatsapp ah perfecto muchas gracias de nada doctora bye bye Gracias.